Buenos días hermanos, feliz sábado, qué alegría poder compartir este culto junto con ustedes. Yo sé que no es lo que soñamos, nos gustaría estar en el templo, adorando, cantando, abrazándonos, saludándonos, pero la situación nos impide eso. Lo que no nos impide es estudiar la palabra de Dios y recibir a Jesús en el corazón y entrar en contacto con Él. Por eso quiero invitarte a hacer una oración y vamos a meditar en la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tenemos la seguridad, aún en estas situaciones difíciles, de que contamos con tu presencia. Señor, queremos agradecerte porque también sabemos que tú estás interesado en nosotros. Y ahora, al abrir tu palabra y al tener este culto hacia ti, queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija para poder comprender tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, es una alegría poder compartir la palabra de Dios y quiero invitarlos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Juan. Vamos a meditar, a reflexionar en un relato muy conocido de la palabra de Dios, en uno de los milagros de Jesús que la gente ama, que nos gusta leer. Y solamente quisiera que podamos extraer de ese relato algunos mensajes que son para nosotros, para nuestra vida, para poder aplicarlos en la situación en la que estamos viviendo. Vamos a leer San Juan capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Dice, Después vamos a leer un poquito más del relato, pero solamente para poder entender qué estaba pasando ahí. La Pascua era la fiesta principal de los judíos. Es verdad, San Juan ahí no dice que es la Pascua, podría ser alguna de las otras fiestas. Los mayores eruditos en la mayoría de los libros, las enciclopedias, dicen que por la época del año, por la forma, casi seguro que era la Pascua. La Pascua era una fiesta, hace poquito tuvimos teóricamente nuestra Pascua, celebrábamos la Pascua, pero no es la misma fiesta de los judíos. Era una fiesta en la que ellos recordaban cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Es interesante que ellos preparaban a los niños para salir, los vestían como si estuvieran de viaje. Así había sido siempre la celebración de la Pascua. Pero, en estos tiempos, ya la fiesta se había transformado solo en una tradición. Era ir a Jerusalén, ir al templo como una forma, como una tradición, como algo que había que hacer, ofrecer un sacrificio, comer el cordero y volver a la casa. Se habían olvidado de encontrarse con Dios, se habían olvidado de mostrar a Jesús, que era el Cordero de Dios. Esa era la Pascua para los judíos. En esa fiesta, todo el mundo se agolpaba. Y a 300 metros del templo, donde la gente iba, solo a 300 metros estaba el estanque de Betesda. Mientras la gente festejaba en algunos lugares, celebraba comiendo un cordero, en el estanque de Betesda había gente sufriendo, había personas que no tenían esperanza, que no tenían consuelo. Esta situación me hace pensar en la situación actual. La pandemia, la enfermedad, la crisis, nos lleva a visualizar distintos tipos de personas. Algunos todavía festejan. Hay mucha solidaridad, muchas personas que están esforzándose para ayudar, muchas personas que están intentando hacer algo por el prójimo, pero también hay personas que no están interesadas en los demás, que solo se preocupan por sí mismos. En esta situación que estamos atravesando vemos mucha solidaridad, pero también mucho egoísmo. Y en esta historia del paralítico también se ve. Mientras la gente festejaba, había una multitud que necesitaba de ayuda. Y en esa multitud, la mayoría de los que estaban ahí no recibían compasión, no recibían misericordia. En el templo festejaban y en el estanque de Betesda, a tres cuadras, las personas sufrían. Y este es un mensaje para nosotros como iglesia y para nosotros como cristianos. ¿En qué cosas estamos más ocupados? Es verdad, la cuarentena nos implica, nos obliga a estar en nuestras casas. Un poquito encerrados, pero aún encerrados en nuestra casa, sin poder salir, sin poder tener una vida normal. Nosotros podemos tener compasión de las personas, podemos ejercer misericordia con las personas. Cada uno tiene que buscar la forma en la que hacer eso. Pero no podemos aislarnos del sufrimiento de los demás solo porque nosotros estamos bien. A tu alrededor, entre tus hermanos de iglesia, entre tus amigos, hay personas que necesitan de vos, necesitan de ti, de un mensaje de ánimo, de una videoconferencia cortita. Hay personas que necesitan de asistencia alimentaria, hay personas que necesitan de alguien que les haga un trámite. Y este es el momento en que como cristianos podemos demostrar dónde está nuestro corazón. Ejerciendo compasión y misericordia o solo preocupados por nuestras necesidades. En esa parte del relato, en esa parte del milagro, se muestra eso. El templo con la gente festejando, el estanque de Betesda con la gente sufriendo. Y ahí es donde surge una pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús en ese instante no estaba con los que festejaban, Jesús estaba en el estanque junto a los que sufrían, acercándose a las personas que estaban ahí sin consuelo y sin esperanza. Y quiero invitarte a reflexionar en los tres personajes que hay en este relato. Son, parecen dos, pero en realidad son tres personajes. Y el primer personaje, ficticio, podemos decir así, no es una persona, pero es el estanque. ¿Sabes qué significaba Betesda? ¿Qué significa la palabra Betesda? Significa lugar de misericordia. Una paradoja, ¿no? En un lugar de misericordia se juntaban los enfermos, los paralíticos, los ciegos, las personas que no tenían esperanza, las que sentían que no tenían salvación, se juntaban al lado del estanque, llamado lugar de misericordia, esperando que sus vidas cambiaran. En ese lugar lo que menos había era misericordia. En ese lugar una superstición decía que el primero que tocaba el agua se iba a sanar de su enfermedad. Esa superstición fomentaba, no la sanidad, fomentaba la violencia, fomentaba el egoísmo. Todos se peleaban, se amontonaban, luchaban entre sí. El deseo de todas las gentes dice que muchos morían a orilla del estanque, aplastados por los demás que querían llegar primero. Esa superstición hacía que la gente solo pensara en sí mismo, no le importaban los demás. El lugar se llamaba lugar de misericordia. Pero lo que menos había en ese estanque era misericordia. Obviamente hasta que llegó Jesús. Y cuando pienso en esa superstición y en lo que la gente creía, pienso también en nuestra realidad hoy. Esa superstición de creer en un ángel que venía y movía el agua cada tanto, mostraba a un Dios tirano, a un Dios aislado del sufrimiento de la humanidad, a un Dios que estaba más preocupado o un Dios que se preocupaba más por mirar desde lejos el sufrimiento, un Dios que se preocupaba más por casi regocijarse de alguna manera con el sufrimiento y cada tanto hacer un milagro y cada tanto preocuparse por alguien que necesitaba. Ese es el Dios que muestra esa superstición. Un Dios indiferente ante lo que le pasa a las personas. Ese concepto hacía que las personas se alejaran de Dios, de una relación personal. Y pienso en nosotros como iglesia. Nuestro concepto de Dios, y pienso en nosotros como cristianos, nuestro concepto de Dios va a inferir y va a marcar el tipo de relación que tenemos con Él. Si vos crees, si tú crees que Dios es un Dios tirano, que Dios es un Dios indiferente, que Dios es un Dios que se mantiene aislado de la sociedad, que no se preocupa por las personas, eso va a marcar tu relación con Él. No vas a querer sentirte amado por Dios. No vas a querer sentir que estás junto a Él. A nadie le interesa estar con alguien que no nos ama. El concepto que tengamos de Dios marca la relación que tenemos con Él. Y entonces te pregunto, ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es tu amigo? ¿Es simplemente una persona que te pone límites? ¿Que te marca los deberes que tenés que realizar? ¿Es alguien que se interesa en tu vida? ¿Lo sentís como alguien que se interesa en tu vida? ¿O lo sentís como alguien que solamente está preocupado por tu obediencia? El tipo de concepto que tengas de Dios va a marcar tu relación con Él. Y es interesante también que el concepto que tenemos de Dios también marca la misión que nosotros tenemos hacia las personas. Si tenemos un concepto de que Dios está más preocupado por ejercer su voluntad, su soberanía, que por las personas, entonces podemos correr el riesgo de aislar a la gente de Dios en la misión. Ese estanque que tenía que ser un lugar de misericordia, ese estanque alejaba a la gente de la verdadera fe, porque ayudaba a la gente a depositar su fe en un lugar equivocado. Muchas personas pensaban en el sufrimiento, podemos ver el sufrimiento ahí de esas personas, de los que luchaban, y entender también un equivocado concepto de Dios, como que Dios ocasionaba ese sufrimiento, que Dios no se preocupaba por eso. Y en realidad sabemos que Dios está interesado en nosotros, que Él no quiere el sufrimiento, y que el único que ocasiona el sufrimiento y que el único que te lastima es el enemigo de Dios, porque lastimando a sus hijos, hiriendo a sus hijos, el enemigo de Dios lastima el corazón del Padre. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿para qué el Padre permite eso? Simplemente porque en el pecado, en la situación en la que vivimos, necesitamos elegir a qué Dios queremos servir. Al Dios que nos ama, al Dios que se preocupa por nosotros, al Dios que está interesado en nosotros, o queremos alejarnos de Él para seguir sufriendo en un mundo de maldad. Como les decía, el concepto que tengamos de Dios también marca la misión. ¿Qué Dios estamos representando ante el mundo? Y te pregunto, ¿qué Dios ven tus hijos en vos? ¿Qué Dios estás manifestando ante tus vecinos? ¿Qué imagen de alguna forma de Dios pueden ver tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, en vos? ¿Ven a un amigo que te ama? ¿Ven a alguien interesado en tu vida? ¿O solo ven a un tirano o a un Dios que vive en soledad? Y déjenme decir algo, yo sé que algunos se van a enojar con lo que voy a decir ahora. Pero toda esta pandemia y los medios de comunicación y la crisis y las noticias que tenemos y lo que recibimos en WhatsApp y en YouTube y en Facebook, a veces hace que nuestra misión esté basada en los eventos alarmantes que están pasando en la sociedad. Y es real que esos eventos pasan. Pero si esos eventos y la forma en la que los presentamos solo alarman y solo hacen que la gente tenga miedo de Dios y se aterrorice de Dios, entonces no estamos mostrándole al mundo un Dios real como aparece en la Biblia. Cuando a través de nuestra predicación mostramos a un Dios más preocupado por condenar que por salvar, a un Dios que está más interesado en aplicar la condenación que en ejercer misericordia. Cuando en nuestra predicación mostramos a un Dios que está pendiente de ejercer un castigo sobre el mundo, en lugar de ejercer gracia sobre el mundo, entonces estamos presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque si hay un atributo, algo que la Biblia nos enseña sobre el Señor, es que Él es amor, que Él se preocupa por nosotros y que está interesado en salvar. Y a veces en nuestras ganas de predicar nos olvidamos del principal atributo del Señor que es amor. No estoy diciendo que no debemos predicar de las profecías, que no tenemos que hablar de Apocalipsis y no tenemos que interpretar lo que está pasando. Simplemente lo que quiero pensar y reflexionar es que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, tiene que estar de acuerdo y en función de presentarlo a la luz del amor de Dios, a la luz del interés que tiene el Señor en salvarnos. Ese es el Dios que se acercó al paralítico, un Cristo que estaba interesado en sanar, en salvar, en cambiar la vida de ese hombre. ¿Qué te interesa más a vos? Como cristiano, ¿te interesa más que los demás sepan lo que crees, que los demás piensen en que vos tenés razón o te interesa que la vida de los demás pueda ser transformada por tu testimonio? El estanque de Betesda se transformaba en una bendición, creían que era una bendición, porque la realidad es que nadie se sanaba porque nadie llegaba primero al agua, todos pensaban que otro llegaba primero y lo que debía ser una bendición terminaba siendo una maldición para aquellos que se acercaban a ese lugar. ¿Qué tipo de Dios estás presentando ante el mundo? ¿Qué tipo de Dios están aprendiendo a conocer las personas que te conocen a ti? Si hay algo que el Señor quiere hoy en nuestra vida es que lo reconozcamos por su amor hacia nosotros. Ese Dios es el Dios que se acercó al paralítico. Ese hombre estaba sufriendo 38 años sin saber, sin tener certeza de que iba a ser sano algún día y entonces se acercó Jesús y le preguntó, ¿querés ser sano? Y vos sabés la respuesta del paralítico, ¿no? Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y entonces me hago una pregunta con respecto a este hombre. Si él hacía 38 años que estaba ahí o que estaba enfermo, no sabemos cuánto hace que estaba ahí, pero hacía 38 años que estaba enfermo, pensaba que su salida era del estanque. Y cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, la respuesta implícita es, yo nunca voy a ser sano. Yo nunca me voy a curar, porque nunca voy a llegar primero al estanque. Y entonces me hago esta pregunta. Si él nunca iba a ser sano, si en su corazón y en su mente, él creía que nunca se iba a sanar, ¿qué hacía ahí? ¿Para qué estar tirado al lado de un estanque si nunca vas a llegar primero a la sanidad? Y entonces se me ocurren dos respuestas. Primera respuesta es que simplemente el estanque para este hombre era una especie de amuleto o de talismán, de algo también supersticioso. Él nunca iba a ser curado, él nunca iba a poder tener la oportunidad de que su vida sea transformada, pero por lo menos estaba cerca. Nunca iba a descender primero al agua, pero se conformaba con estar cerca del lugar donde otros se iban a salvar. ¿No te hace acordar eso a muchos cristianos de hoy? ¿Que quieren estar solo cerca? Ahora no nos reunimos en el templo, ¿no? No podemos estar cerca. Ahora, ¿cuándo nos reuníamos? ¿Para qué ibas al templo? ¿Para estar cerca de los demás? ¿Para adorar como los demás adoran? ¿Para cantar como los demás cantan? ¿Será que la iglesia o el cristianismo muchas veces se transformó solo en un amuleto, en un talismán, en algo que muchos hacen y entonces vamos a hacerlo, pero tu vida no es transformada, tu corazón no es transformado, tus problemas no son solucionados, tu corazón sigue roto, quebrado por dentro, pero bueno, vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a decir que somos cristianos. Para ese hombre, el estanque era solo eso, era solo un talismán. Nunca su vida iba a ser cambiada, porque nunca él iba a llegar al agua. Sin embargo, se quedaba ahí. ¿Cómo estás viviendo vos tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo vos tu experiencia con Jesús? ¿Está transformando tu corazón? ¿Está transformando tu vida? ¿Está Cristo transformando tu hogar? ¿O solamente el cristianismo se transforma en algo formal, en algo que decimos que hacemos, vivimos de acuerdo a determinadas pautas, cumplimos algunas normas, nos asemejamos al entorno, pero no sentimos ni creemos en que estamos siendo salvados? Solo vivimos porque nos toca estar ahí. Será esa tu experiencia. Si estás viviendo tu religión de esa manera, yo quiero decirte que hay esperanza para vos. Aunque te sientas perdido, o aunque sientas que tu religión es una religión formal, basada en normas y basada en comportamiento, hay una esperanza, y esa esperanza es Jesús, que se acerca hasta donde vos estás, con tu vida paralizada también, con tu fe casi muerta, se acerca y te dice, ¿querés ser sano? Yo puedo hacer algo por ti. Hay otra razón que pienso, ¿por qué el paralítico podía estar ahí si él creía que nunca se iba a sanar? Y esa razón es que no quería estar solo. Hoy más que nunca entendemos lo que es estar solos. Pero cuando Jesús le dice que querés ser sano, la respuesta de él es, Señor, no tengo a nadie. Si hay un mal que está dañando, lastimando a las personas hoy, es la soledad. Hay muchos científicos, investigadores, sociólogos, psicólogos, desde hace unos 10, 15 años atrás, que están estudiando más frecuentemente el tema de la soledad. La soledad es un problema serio. Incluso en Inglaterra, por ejemplo, hay un ministerio de la nación, que es el ministerio de la soledad. Un ministerio que se ocupa de cómo atender necesidades de la gente que se siente sola. No solo que está sola, sino que se siente sola. Porque algunos médicos hicieron estudios y comparan los males de la soledad, las consecuencias de la soledad, las comparan en la gravedad a fumar o a la obesidad. Imagínate. Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra hay un ministro que se encarga de ver cómo hacer para ayudar a las personas que están en soledad. Claro, esta pandemia nos puso en soledad, ¿no? Nos aisló unos de otros. Pero hay una soledad peor, que es la soledad de estar encerrado en nuestra casa, y es la soledad emocional. La soledad de no sentirse amado, la soledad de no sentirse respetado, la soledad de sentir que nuestra vida no vale nada para nadie. Esa soledad es la que enferma. Nosotros podemos estar solos físicamente, pero si sabemos que hay alguien que nos ama, que hay gente que se preocupa por nosotros, entonces nuestra vida tiene otro color. De paso, con respecto a la soledad, es interesante, ¿no? A veces asociamos la soledad con los adultos mayores. Bueno, los abuelos se sienten solos. Saben que los estudios dicen que las personas que más soledad sienten son las de las grandes ciudades y las personas, los adultos, entre 20 y 40 años. No están solos físicamente. Tienen amigos, están por ahí, juegan, se amontonan en una cancha, festejan, pero en su corazón se sienten solos. Esta era la experiencia de este hombre. No quería estar solo. Él nunca iba a ser sanado. Él no confiaba en que su vida iba a ser diferente. Pero por lo menos quería estar tirado cerca de miserables como él, de personas que sufrían como él, para que así pudiera, por lo menos, escuchar a alguien, tener contacto con alguien. ¿Será que esa es tu experiencia hoy? Quizás sos una esposa, una mamá, que está en su casa, que vive con su familia, pero que no se siente amada ni comprendida, que se siente sola. Y esos sentimientos de soledad la llevan a sentirse desamparada. O capaz, quizás, seas como un esposo, seas ese esposo que aparenta que todo está bien, enfrascándose en el trabajo, enfrascándose en las cosas que tiene que hacer, pero cuando llega a su casa o cuando se pone a pensar en su situación, en su corazón, por dentro, siente que su corazón está quebrado porque también está solo. Quizás seas un adulto mayor, un abuelo, una abuela, que el coronavirus te aisló de tal manera de que te gustaría ver a tus nietos, de que te gustaría abrazar a tus hijos y entonces te sentís solo. O tal vez seas un joven o una joven que está hiperconectado a través de las redes sociales, que tiene miles de amigos en el Facebook y millones en el Facebook, ya los jóvenes no tienen tantos amigos hoy, pero en Instagram, en WhatsApp y haces videoconferencias y te reís y jugás, pero te sentís solo, te sentís sola y entonces buscás evadirte de la soledad con las drogas, con la pornografía, con una vida sexual promiscua, con actividades o hábitos que te hagan sentir que alguien te ama porque en tu corazón estás roto. esos sentimientos, esas circunstancias eran las que le pasaba a este hombre. Se sentía solo, se sentía aislado hasta que llegó Jesús, hasta que Jesús le dio una oportunidad y esa es la misma oportunidad que el Señor tiene para nosotros hoy. yo no conozco tu vida, lo que sí tengo certeza y seguridad es que el Señor llega hasta donde vos estás, quizá tirado, quizá sin ganas de levantarte de la cama, no estás paralítico como ese hombre imposibilitado, pero tu depresión hace que estés ahí, no tenés ganas de vivir, no tenés esperanza, no tenés deseos de que tu vida sea diferente y no confías en que tu vida pueda ser diferente. Si esas son las circunstancias de tu vida, yo quiero decirte que sigue habiendo esperanza para vos, porque el mismo Jesús que se acercó hasta este hombre y le preguntó si quería ser sano, ese mismo Jesús se acerca a ti hoy y lo único que necesita es de tu decisión de aceptarlo a Él en tu vida, en tu corazón para que tu vida sea transformada. Él puede transformar tu dolor, Él puede transformar lo que te está dañando, Él puede limpiar tu corazón y Él puede abrazarte en esta época de pandemia, en este tiempo que tenemos que estar aislados, Él te quiere abrazar y si vos necesitás el abrazo de Dios, yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que Él quiere darte ese abrazo y que está a tu lado para tener compasión de ti y para decirte ¿querés ser sano? ¿querés que tu vida sea diferente? ¿querés que tu vida cambie? déjame a mí hacerlo por ti. Eso es lo que el Señor le está diciendo hoy y es lo que el Señor le dijo a ese hombre. Cuando Jesús lo vio acostado dice la palabra de Dios y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿querés ser sano? El enfermo le respondió Señor no tengo quien me meta en el estanque nunca voy a ser sano y entonces Jesús lo miró y déjame yo no lo puedo hacer por las cámaras ahora pero déjame hacer pensar en algo yo no creo que Jesús lo miró desde arriba como diciendo bueno vos estás tirado ahí yo estoy acá yo creo que Jesús se agachó casi que se arrodilló para ponerse a la altura de Él y le dijo levantate camina toma tu lecho toma tu camisa y seguí tu vida había una oportunidad para Él levantate toma tu camisa levántate toma tu camisa y anda al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camisa y anduvo era sábado ese día al instante fíjate la comparación que hace Juan al escribir el hombre hacía 38 años que estaba enfermo 38 años depositando su fe en un objeto equivocado 38 años viviendo una vida sin esperanza 38 años viviendo paralizado físicamente pero no solo sus músculos estaban paralizados su fe estaba paralizada su esperanza estaba muerta 38 años viviendo una vida de terror y en un instante en un instante cuando escuchó la voz de Jesús cuando confió en la palabra de Jesús cuando se animó a creer en ese que le estaba diciendo hay una vida mejor para vos cuando confió cuando creyó cuando ejerció fe en el verdadero Dios en quien podía sanarlo al instante se sanó ¿cómo es tu vida hoy? ¿de qué manera estás transitando tu vida? ¿para qué seguir sufriendo y para qué seguir intentando por nuestros medios hacer cosas para que nuestra vida sea mejor cuando podemos depositar nuestra fe en aquel que sí puede en aquel que sí nos ama en aquel que sí tiene poder para cambiar lo que debe ser transformado cambiado en nuestras vidas en nuestros hogares en nuestras iglesias y en el mundo es Él el que tiene poder entonces Él se levantó dice fue sanado tomó su camisa y anduvo era sábado aquel día déjame pensar algo más con respecto a este versículo sanar a ese hombre para Jesús era un problema Él sabía que los fariseos lo iban a perseguir después de esto iban a afectar su sumisión sin embargo su misericordia y su compasión por ese hombre que estaba sufriendo el deseado de todas las gentes dice que era el caso más desesperado que había entre toda esa multitud y Jesús lo vio y dijo yo no puedo esperar más para sanar aunque le iba a ocasionar un problema y una discusión Él lo sanó esa vez sanarte a ti ocuparse de mí para Jesús también fue un problema Él tuvo que morir en la cruz por nosotros Él tuvo que dar su vida para tener el derecho a salvar simplemente que Él enfrentó ese problema enfrentó la cruz por amor por compasión por misericordia porque no hay nadie más importante para Él que nosotros y aunque obviamente quisiera lo dice la palabra de Dios no quisiera haber evitado ese sufrimiento Él sabía que sólo podía salvar entregando su vida en la cruz estás validando ese sacrificio en tu nombre por tu vida estás haciendo valioso todo lo que Jesús hizo por vos todo lo que Dios hace por vos ese hombre en un instante creyó y su vida cambió y esa es nuestra oportunidad hoy también que nuestra vida sea diferente cuando aceptamos la palabra de Dios yo no sé cómo te sentís no sé cómo estás atravesando la cuarentena lo que sí sé es que ese mismo Señor que se acercó hasta el paralítico se acerca hasta tu casa hoy y en este instante si vos entregás tu vida en sus manos si dejas en sus brazos tus problemas si le decís al Señor Señor ya no puedo más con esta carga soy un cristiano falso no tengo fe siento que no hay esperanza usé la iglesia solo como un amuleto como un talismán me siento solo yo no sé cuál es tu problema lo que tengo seguridad es de que está ahí Dios está con vos está en tu casa está en tu living está en tu comedor no sé dónde estás mirando esto pero no estás solo porque Cristo se acerca hasta donde vos estás y te dice déjame hacerme cargo de tu problema y déjame decirte algo más quizá sos un amigo que alguien un amigo que un amigo o un familiar adventista te invitó para ver este culto bueno si ese amigo te invitó si ese hermano de iglesia te invitó si un familiar adventista te invitó es porque vos le interesás la iglesia tiene un plan de oración y cada uno de nosotros está orando por cinco amigos si a vos te invitaron es porque sos un amigo de oración hay alguien a quien le interesás no solo a Dios le interesás le interesás a ese familiar a ese amigo a ese compañero que te invitó a escuchar la palabra de Dios así que no estás solo tenés a Cristo tenés una familia que es la iglesia que te ama y si sos miembro de iglesia y estás orando por cinco amigos seguramente alguno de ellos se siente solo se siente sin esperanzas te invito a que al terminar el sermón también le escribas hables hagas una oración por teléfono con el celular en una videollamada con esas personas porque esa es nuestra tarea hoy hay gente que necesita de Jesús ahora hay gente que necesita que Jesús sea su salvador hoy hay personas que necesitan ser sanadas en este instante no del coronavirus ser sanadas del pecado ser sanadas de la angustia ser sanadas de la desesperación esa es nuestra oportunidad ahora como cristianos ahí ejercemos compasión quiero ya ir terminando pensando en lo que sucedió después ustedes conocen la historia el hombre se fue Jesús se perdió de vista hubo una discusión ahí con los fariseos y el hombre fue al templo para llevar una ofrenda de gratitud a Dios una ofrenda un sacrificio que era lo que hacían siempre en función de agradecer lo que Dios había hecho y entonces ahí en el templo si lo encontró Jesús en el versículo 14 dice después lo halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te suceda algo peor mira has sido sanado no peques más esto es una importante lección espiritual para nosotros Jesús ahí le habló de adoración adoración y también de fidelidad de obediencia y sabes que la adoración y la fidelidad siempre viene después de la sanidad pretender adorar a Dios en un culto en una iglesia sin haber entregado el corazón sin haberlo recibido en nuestra vida entonces es una blasfemia porque estamos adorándonos a nosotros mismos estamos mostrándoles a Dios lo bueno que somos lo esforzado que somos para tener fe los sacrificios que hacemos por él para ser fieles esa adoración no es una adoración a Dios es una adoración a nuestros propios méritos cuando somos cristianos cuando vamos a una iglesia a mostrar lo bueno que somos estamos invalidando lo que Jesús hizo en la cruz la adoración y la fidelidad siempre son la respuesta a la sanidad del corazón que hace el milagro en nuestra vida son la respuesta al perdón ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana en eso? ¿por qué adoras? ¿por qué sos fiel? no tenemos culto en la iglesia no tenemos culto en el templo el sábado sigue siendo sábado o como ahora no tenemos culto y nadie nos ve y bueno podemos hacer cosas que son para nosotros no, no vamos a la iglesia no podemos depositar el diezmo o la ofrenda en el alfolí seguís siendo fiel seguís administrando tus recursos de la manera en la que Dios quiere que los administres ¿cómo usás tu influencia o tus dones para ayudar a otros? y bueno como estamos ahora en esta situación mejor estar escondidos mejor guardarnos mejor encerrarnos cuando Dios sana tu corazón cuando Cristo hace un milagro en tu vida cuando el Señor se hace cargo de tu vida entonces la respuesta siempre es adoración y la respuesta siempre es fidelidad no podemos adorar a Dios si no le dimos nuestra vida no podemos ser fieles a Dios si no le entregamos nuestro corazón pero cuando le hemos entregado nuestra vida a Él cuando lo hemos recibido por fe entonces adoramos y somos fieles guardamos lo que el Señor quiere que guardemos obedecemos en lo que el Señor quiere que obedezcamos hacerlo sin fe es una blasfemia pero no hacerlo cuando tenemos cuando decimos que tenemos fe es desacreditar el poder de Dios en nuestra vida y el poder del Espíritu Santo transformador en función de hacernos más parecidos a Jesús como estás viviendo tu vida tu vida es solo una ilusión tu cristianismo es solo una apariencia ahí está Jesús sentís que tu fe está paralizada sentís que tu vida está en la angustia sentís que ya no hay más esperanza para vos ahí está Jesús yo no te conozco no sé en qué circunstancias están tu vida y tu familia pero quiero invitarte a que hoy sea un día en el que el milagro pueda ser real si confiaste o si creíste en un Dios que era equivocado si depositaste tu fe en alguien equivocado o en algo equivocado hoy tenés la oportunidad de depositar tu fe en Dios en el verdadero Dios en el Dios en el Dios que te ama en el Dios que tiene de ti misericordia en el Dios que está preocupado por salvarte que no sabe más cómo gritarte que te ama ese es el Dios en el que podés confiar un Dios que puede transformar tu familia que puede cambiar tu corazón y que si tu vida fue una vida de farsa y estuviste viviendo en la infidelidad espiritual y estuviste caminando lejos de Dios aunque usando como un talismán a una iglesia también el Señor se acerca hasta donde vos estás para transformar tu vida en este instante tu vida tiene que ser transformada el Señor quiere hacer ese milagro lo único que necesita es tu decisión el Señor se acerca a ti te dice querés ser sano dame tu corazón si estás dispuesto a rendirte ante el Señor si tu vida fue una vida hasta acá de sufrimiento y angustia permitile al Señor ahora transformarte sanar lo que en tu corazón deba ser sanado y si necesitas ser transformado por una vida de más adoración y de más fidelidad rendite ante el Señor para que Él pueda ser ese milagro que vos necesitas en tu familia en tu casa y en tu iglesia oremos juntos para pedirle al Señor que ese milagro se pueda realizar querido Padre Celestial te damos gracias porque a pesar de que caminamos lejos de ti y a pesar de que nuestra vida se paraliza muchas veces ante las circunstancias humanas podemos confiar en tu amor y en tu presencia Señor tú conoces a cada uno de mis amigos y hermanos que estaba mirando este sermón tú conoces sus circunstancias conoces y sabes si se sienten como ese hombre si se sienten solos si se sienten desamparadas si creen que ya no hay solución si perdieron la esperanza por eso te rogamos que en esta mañana te acerques hacia ellos los abraces con tu misericordia les hables a sus corazones y les hagas la misma pregunta que le hiciste a ese hombre querés ser sana Señor por favor insiste preguntando para que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz y recibir el milagro que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas de verdad para que nuestros hogares sean transformados y para que podamos vivir una fe genuina no una fe basada en supersticiones no una fe basada en nuestras propias obras no una fe basada en las noticias sino una fe basada en tu palabra y en tu amor transformador quédate con cada hogar quédate con cada hermano quédate con cada amigo y ayudanos Señor a percibir a sentir y a vivir de acuerdo a tu palabra y a tu presencia en nuestra vida oramos en el nombre de Jesús Amén Amén